Soltaré mis antiguas hojas al llegar el otoño y me vestiré de estrellas que brotarán de mi pecho. Las lunas y soles que habré visto girar ya me habrán coronado de brillantes reflejos. Al atardecer trenzaré mi pelo con los hilos de luz que habrá traído el tiempo y un bonito collar enhebraré de historias cantándole en susurros al viento. Brillarán mis ojos con agradecimiento y seguiré soñando con la mirada al cielo. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Hermoso todo. La verdad es que completamente sorprendido. Es muy lindo poder encontrar justamente la expresión multifacética inspirada en el arte, ¿no? Como lo es. Y esta gran misión también que tenés al expresar esto y poder compartirlo y lo que genera también en las personas. Así que, nada, realmente agradecido. Agradecido porque estés acá y por estar compartiendo tu arte acá con nosotros en Sintonía de Cultura todos los sábados que estamos acá. Bueno, muchas gracias. La felicidad siempre es poder compartirlo, ¿no? Así que muy agradecida yo también de esta invitación y de estos hermosos seres que son ustedes acá que están como abrazándome de cada lado. A la distancia. A la distancia, pero están, se sienten sus campos energéticos, se sienten. Sí, sí, mientras Flora hablaba sentía también la conexión por esas vibras, ¿no? Es interesante que justamente lo que decías de las frecuencias y la música y todo lo que es lo vibracional. Y un poco pensaba como a uno ciertas vibraciones, ciertos sonidos, ciertas cosas nos convocan. Y particularmente a nuestro productor, a Juan Cruz, le pareció, lo convocó mucho, vamos a decir, que le tocó tu obra respecto a los delfines. Y un poco esto pensado también en la dimensión medicinal del arte que estabas hablando como espacio de sanación. Me encantó lo que dijiste de transformar lo denso en sutil. Me encanta. Esa frase me la quedó como copete. ¿Cómo fue la experiencia respecto a esta serie de pinturas con los delfines? Para vos, Juan Cruz, que estás escuchando. Los delfines aparecieron como inspiración, aparecieron por sí solos. Más delfines, ¿no? En medio de Bariloche, la Patagonia. Sí, sí, re loco. Delfines en la Patagonia. Sí, sí. Si les digo, la primera vez que se me aparecieron fue una tarde que salí a caminar un poco aturdida, un poco perturbada, donde estaba buscando mi compañero. En determinado momento del camino uno necesita un compañero, una compañera, alguien que esté ahí haciendo como de columna y potenciando todo ese caudal que uno necesita expresar y compartir, porque ahí es donde está la felicidad, compartiendo. Y era una de esas tardes con tormenta que están arriba del lago y las nubes cambian, toda una riqueza de nubes diferentes y que baja como una cortina, no sé si lo vieron alguna vez, y justo sale el sol mientras está lloviendo y parece una cortina dorada que baja hasta el lago, como un velo. Una cosa muy extraña. Y de pronto sentí algo fuerte que me hizo darme vuelta, darme vuelta que mirara para atrás, porque son segundos como cambia el cielo. Cuando me di vuelta estaba pegando el sol en todas unas nubes que se movían con cierta velocidad y eran delfines, eran delfines en diferentes formas, nadando, muy plásticos. Entonces, cabe aclarar que yo no consumo ninguna... Si, no estabas bajo los efectos de ningún estupefaciente, por así decirlo. Eso ya mi alma lo debe tener en su botiquín incorporado. Están esos canales de conexión con amor tremendo, con la naturaleza y de mucha sensibilidad que se desarrolla, eso se desarrolla. Cada persona, cada ser, lo puede desarrollar perfectamente. Y estaban perfectos esos delfines. Entonces, ahí ya estaba yo inmersa en este mensaje de que pintara todos los días, de que habían empezado a aparecer los elementos. Y pinté un primer cuadrito muy simple, donde eran como unas nubecitas, casi con esponja, y se aparecían unas siluetitas de delfines muy infantiles. Y en el centro le puse una geometría de estos mandalas, de estos círculos sagrados que venía dibujando. Y después fue que ya lo conocí a Martín. Cuando yo tuve esa imagen, fue tan celestial realmente, tan hermosa. Y se veían todos los delfines nadando como así en una dirección. Y yo sentí, ya está tu camino trazado. Vos, estate tranquila, no te apures. Vos, estate tranquila, no estás sola, no estás sola. Y bueno, así fue que al poco tiempo lo conocí a Martín. Después, cuando nació Iris, fue que apareció lo del arpa. Iris resulta ser ahora una niña con mucha música, mucha música natural, canto, una afinación que ya le surge de adentro, muy hermosa. Y empecé a pintar los delfines con Iris Bebé también. Iris se llama. Empecé a pintar los delfines. Después, cuando quedo embarazada de Ian, empiezo a pintar delfines de nuevo. Con cada embarazo venían. Después ya quedaron. Y después vino un tercer bebé, que es León, para el que escribí esta canción, Agua de Luna, que canté antes de la poesía. Que es casi como un arrullo, con las olas del agua. Pero siempre venían los delfines. Yo estando en el bosque, como si fuera como una gelatina etérica, que vienen nadando entre los árboles. De hecho, hay algunos cuadros todavía pendientes. Hay uno que llega a pintar, que es un bosque azul. Y hay montones delfines que se meten. Porque, bueno, son conciencias. Cuando uno se conecta con la gran conciencia del planeta, que algunos le llaman la madre tierra, madre naturaleza, no es solo la conciencia colectiva de la raza humana, sino empieza a sumarse todas las conciencias de todos los reinos que están acá. Y, bueno, los delfines son seres que están también ahí. Tienen su medicina, como los antiguos pueblos originarios de cada geografía, de cada lugar. Honraban mucho a los animales por tener ciertas medicinas, les llamaban ellos. Tenés una serie respecto a los animales de poder. También. Que ese fue todo un viaje tremendo pintarlos. De hecho, yo me hacía una listita, bien desde la mente que quería hacer. Bueno, voy a pintar este, voy a pintar este otro. Y no, de pronto ahí venía de nuevo la inspiración. Me iba a dormir a la noche y me aparecía un animal ahí. No podía descansar, no podía dormir. A veces eran tres días sin dormir hasta que no lo pintaba. Cuando lo pintaba, el animal me llevaba todo un viaje que tenía que ver con mi historia o con la infancia o con algún tema a resolver. Y recién ahí me dejaba tranquila. Pero siempre yo buscando llevarlo a su máxima expresión. De hecho, esa serie de animales, por ejemplo, a un tigre de bengala y en vez de ser el que te va a venir a atacar, lo titulé el guardián, que es el que te guarda. Y el tigre de bengala lo sentí muy como una batalla con el propio ego. Era como decía, no me vas a poder pintar. Y yo, sí, no me podés pintar. Pero era en realidad conmigo misma. Por eso la pintura a lo que sería como arte-terapia, que estuve dando clases el año pasado de un taller de pintura, pero aprendíamos técnicas, pero era muy terapéutico, te permite, por el uso de las manos también, el amasado de tu propio ser, de tus propias emociones, de tus propios miedos en los colores. Y si el propósito es llevarlo a una armonía mayor, a una expresión bella, estás transformándolo de un son sutil. Es tremendo todo lo que se abre. Estamos charlando con Flor Burton, entonces artista de múltiples expresiones y disciplinas. Flor, hablábamos de tus pinturas recién. Bueno, y para quien está del otro lado, el que no conoce tu obra, me gustaría que vos puedas invitar a estas personas a dónde pueden encontrar visualmente tus obras. Más allá de que las vamos a estar compartiendo, ahí le hacemos un guiño a Juan Cruz, para que podamos compartir en las redes de la Subsecretaría de Cultura Algunas de las tantas obras de las cuales nos hablas. La del felino es una de mis preferidas. Cuando la vi, me quedé... Ah, ok, acá hay como mucha información. Lo mismo de lo que me sucedió cuando tocaste el arpa, la verdad es que son expresiones cautivantes. De verdad, como que te convocan a eso, a encontrar en el silencio el mensaje y a través de la armonía. Es impresionante. Así que, bueno, no sé si querés compartir tus redes. Sí, sí. Bueno, se pueden comunicar. Para mí va a ser un gusto también poder guiarlos de alguna manera. Se pueden comunicar por mail a florenciaburton.com Y después también está una cuenta de Instagram, que es arroba florenciaburton-art. Y hay una página web, www.florenciaburton.wordpress.com Realmente, si lo ponen en Google, ponen florenciaburton. La verdad que los primeros resultados son tus páginas. Así que, sin duda, tenés casi... No hay muchas florenciaburton, obviamente, que tienen tus características. Tus páginas y los delfines. Los delfines, sí. Eso quedó fuerte e impactante. Y los delfines, yo creo que hicieron un trabajo también en el canal interno bastante interesante de sanación, de limpieza, y de poder ayudarme a poder llevar estos mensajes a otras personas, a otros seres, que ese es un leitmotiv mío y una cosa fuerte que siento desde bastante temprana edad, de poder compartir y de poder decirle a los demás, pueden, pueden ser lo que sienten adentro de su interior, háganlo. O sea, pueden trascender sus miedos. No tiene que ser desde una manera guerrera, rebelde, no tiene que romper, o sea, sí romper con fuerza, pero para crear. Y todos tenemos algo preciado adentro y único, que es la medicina en la que nos convertimos cada uno. Y los delfines tienen mucho esta energía de velocidad, de comunicación, de inocencia. Son seres que no se juzgan entre sí. Sí, se arman manadas, están constantemente como en una hermandad y hay mucha libertad, como una energía de mucha felicidad, de disfrute y esto de la hermandad, de no juzgar, de comprender. Es un trabajo heavy, ¿no? Poder ponerse en el lugar del otro, comprender, poder entrar en esa comunión, ¿no? Pero muy especial lo de los delfines, sí. Bueno, Florencia, muchísimas gracias por invitarnos y sumergirnos en esta oleada de sanación estética. Así que muchísimas gracias por acercarte a Sintonía de Cultura. Nos vamos a escuchar un temita más. Quedate con nosotros hasta las 21 horas. Estábamos hablando con Florencia Burton, Joaquín D'Ivento y Paula Adamo Quinteablan. Gracias.